Música Amigos de Telemar Deportes, bienvenidos a estas que son Cápsulas Históricas del Deporte. Soy Alex Cervera Y hoy les contaré una gran historia Las pruebas de resistencia en vehículos tuvieron inicio aproximadamente a comienzos del siglo XX, en una época donde la industria automotriz estaba creciendo. Los humanos buscaban nuevos retos y desafiar los límites de la naturaleza, por lo que se ingeniaron carreras que pusieron en juicio la capacidad de las máquinas y sus conductores. En 1907 se estableció la competencia Pekín a París, una difícil prueba que iniciaba en la ciudad china y culminaba en la capital francesa. 14.994 kilómetros de recorrido a través de Europa y Asia, enfrentándose a salvajes rutas que no eran del todo exploradas. Solo 5 coches llegaron a meta, sin embargo, ese momento marcaba un hito en la historia y sería el punto de partida para lo que hoy conocemos. A pesar que durante mucho tiempo se creyó imposible realizar competencias tan largas, los rallies fueron tomando popularidad y en los años 50 se empezaron a disputar extenuantes pruebas en países africanos. Más tarde, en 1967, se dio inicio al Baja 1000, la famosa competencia de Rally Off-Road que se desarrolla en el desierto de la península de Baja California en México. La tensión que este evento tuvo hizo que en la década de los 70s la cantidad de carreras de este estilo aumente. En su mayoría, veríamos un montón de competencias originarse en África, continente que posee una gran parte de los desiertos del planeta y que cuenta con el índice mayor de insolación anual. Todo esto nos lleva hasta 1977, año en que nació la idea de crear una nueva prueba que revolucionara el mundo e hiciera que los pilotos se enfrentaran a un desafío extraordinario. Thierry Sabine, un millonario francés entusiasta por los deportes extremos, era partícipe del Rally a Villan-Niza a bordo de una Yamaha XT500 Enduro. Mientras competía, se perdió de la ruta y del resto de pilotos. Quedó en medio de la nada, en un punto desconocido del desierto del Tenereo, sin una brújula, agua o comida. Parecía que era su fin. Estar en el desierto con tan altas temperaturas, sin bebida ni comida, obviamente no es algo ideal. Y menos cuando la gente no sabe dónde estás. Pues luego de tres días y aunque muchos creían imposible hallarlo, el equipo de rescate le encontró y le pudo llevar sano y salvo rumbo a casa. En el camino a su hogar, como relata Sabine, estuvo muy pensativo sobre la experiencia que vivió. Describió lo increíble que era enfrentarse al silencio de un desierto y apreciar de una manera distinta a sus horizontes. Todo marcado por la soledad. Algo que hizo cambiar sus visiones y plantear un nuevo objetivo. Por ello, ideó una competencia única con tramos extremadamente difíciles que le hacían cruzar dos continentes y el océano. Estaba decidido por crear una prueba donde la resistencia fuera la clave absoluta y que desafiara los límites de todos sus participantes. Donde encontramos desde pilotos profesionales con una amplia trayectoria hasta aficionados en su mayoría millonarios que se arriesgan a esta aventura. En tan solo meses, esa idea que el francés tenía se fue convirtiendo en realidad. Junto a su equipo de trabajo, organizaron la prueba de más de 10.000 kilómetros de recorrido, desde Francia hasta Senegal, repleto de tramos originales en un ambiente espectacular. Thierry Sabine lo había logrado. Todo estaba listo y se hizo oficial la realización de la primera edición del Rally París Dakar, que se disputaba a finales del 78 y a principios del 79. El 26 de diciembre de 1978 se inicia la competencia. 182 participantes de tres categorías diferentes se reunían en las calles de la capital francesa para el nacimiento del rally raid más importante y difícil de todos los tiempos. Para aquella primera edición tomaron partida 80 carros, 90 motos y 12 camiones, de los cuales al final en total arribaron solo 74. Francia dominó la competencia y ganó en las tres categorías. Cyril Nibiu en motos, Alain Genestier en autos y Jean-François Dunac en camiones entraron a los libros de historia como los primeros vencedores del Dakar. A partir de 1979 se siguió disputando la competencia. Hasta el día de hoy se han realizado 41 ediciones. Obviamente con el pasar de los años la participación creció y el prestigio era cada vez más grande, por lo que importantes marcas y pilotos fueron incursionando y también ingresaron nuevas categorías. Como muchos conocerán, originalmente el rally tenía como objetivo principal arribar a Dakar, la capital de Senegal, de ahí el nombre de la carrera. Sin embargo, a través de la historia de la competencia, su recorrido y lugares de realización han sufrido modificaciones, por distintos motivos políticos, económicos, ambientales e incluso amenazas terroristas, que causaron que la competencia no se realizara solo desde Francia a Senegal, sino que empezara a incluir a otros países y se trasladara a otros continentes. En 2009 se dejó de realizar en África y Europa, para hacerse en Sudamérica. Y en 2020, gracias a una enorme inyección económica, el Dakar pasó a disputarse en Asia, más específicamente en Arabia Saudita. A pesar de los cambios de ubicación, las polémicas y el peligro que representa el rally Dakar, este sigue siendo considerado como uno de los eventos más importantes del mundo en el deporte de la motor, que desde su primera edición ha dejado un montón de anécdotas e historias que merecen la pena contar, aunque para hoy solo repasamos su origen. Desafortunadamente, en 1986, el creador de esta prueba, el francés Thierry Sabine, falleció durante la disputa de la misma. Se encontraba supervisando el desarrollo de la competencia a bordo de un helicóptero cuando una tormenta de arena desvió su rumbo y terminaron impactando contra una duna. El rally Dakar es el legado de aquel hombre aventurero apasionado por los retos, que aunque no pudo ver el auge que ha tenido durante la historia de su carrera, siempre será recordado como el padre del rally raid más famoso de todos los tiempos. Y así fue como se dio inicio a esta trascendental prueba. Un millonario perdido en el desierto decidió crear un reto para el humano a partir de esa experiencia, y terminó organizando una histórica competencia que, a pesar de los altibajos, sigue en disputa y tiene una gran fanaticada por todo el mundo. Gracias por habernos acompañado en estas cápsulas histórico deportivas. Nos vemos la próxima con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!